Cruz Azul volvió a ganar y esta vez gustaron y golearon con 10 hombres porque el Jerry Flores se fue expulsado al minuto 18. 18. Sabe que perdió la cabeza por lo que decidió disculparse con los aficionados de la máquina. En sus redes sociales escribió un mensaje donde dijo sentirse apenado por su expulsión, algo similar a lo que puso Pablo Aguilar hace una semana contra solos. De igual manera aprovechó para pedir una disculpa porque las emociones se le acumularon. 19. También se sintió orgulloso de sus compañeros que lucharon contra todo para llevarse el 3 a 0, jugadores que se notan con carácter y compromiso para resaltar la grandeza del equipo. 20. Más noticias en MSN Vergara. ¿No todos merecen archivas? Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. En Game On te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Monserrat nos presenta los torneos de esports más representativos en todo el mundo y no puedes perdértelos. Medio tiempo se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. La CDMX se encuentra actualmente en la posición 9 de los mejores maratones del mundo. Medio tiempo estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega Horacio de la Vega apuntaló el maratón de la Ciudad de México al grado de convertirlo en el noveno mejor del mundo. Medio tiempo. Un cancelar 00344. Configuración desactivado HDHQS de lo Vergara. ¿No todos merecen archivas? Vergara. ¿No todos merecen archivas? Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente en Game On te traemos los torneos de esports más importantes alrededor del mundo. Medio tiempo. 3.9. Se presentó el maratón de la CDMX con leyenda de atletismo. Medio tiempo. 1.39. Estamos comprometidos en entregar el maratón con etiqueta oro. De la Vega. Medio tiempo. 1.3. En Ascar Peak México. 2018. La mejor era que ha tenido el campeonato en 12 años. Medio tiempo. 2.37. La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo. 0.47. Equipo infantil de vaqueros. En Monterrey. Visitará la casa de los Cowboys. Medio tiempo. 1.28. FIFA 19. Presenta 16 estadios de la Liga. Medio tiempo. 0.54. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo. 5.14. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente. Mx. Medio tiempo. 3.51. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pabón. Medio tiempo. 1.16. Pabón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo. 1.57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez. Medio tiempo. 2.28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto. Medio tiempo. 24. La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada. 18.19. Medio tiempo. 0.54. No hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo. 1.27. Guerebertumorro. Parodia a Cardoso. Medio tiempo. 3.2. Siguiente.